Si tenemos comunicación permanente, si se garantiza el derecho a la información, pues se resuelve y no hace falta. Aprovecho para decirlo, el que existe todo un aparato que cuesta tanto. Si nosotros actuamos con rectitud y cumplimos con nuestra responsabilidad, pues tenemos que respetar y hacer respetar las leyes. Y la transparencia es una regla de oro de la democracia. Entonces, ¿para qué tener un aparato administrativo costoso si el gobierno está obligado a informar y a transparentar todo lo que hace? Además, es un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. No tenemos nada que esconder. Ya no es el tiempo de los gobiernos corruptos que tenían que andar escondiendo la información, reservándola, aprovechando a este organismo para que declarara que era confidencial la información. Entonces, es importante que se conozca cuál es el propósito de la reforma administrativa. Es que todos estos organismos que fueron creando para la simulación, que cuestan mucho, que se mantienen con el presupuesto público, que es dinero del pueblo, pues no son imprescindibles. Porque ya existe el gobierno, existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. ¿Por qué crearon todos estos organismos alternativos? Pues para tener un gobierno afín y con estos organismos operar mejor en el proceso de desincorporación de las empresas públicas, es decir, poder llevar a cabo con más rapidez la privatización de las empresas públicas y aparentar que había transparencia, que había honestidad. Entonces, ya son otros tiempos, tenemos que ajustar la administración pública a la nueva realidad. ¿Y por qué duplicidades? ¿Por qué tener la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría de la Federación? Y aparte, este Instituto de la Transparencia, ¿qué no lo puede hacer la Función Pública? ¿Para qué el aparato? Y así como eso, pues hay infinidad de organismos.